Y el Procurador Público Supranacional, Luis Alberto Salgado, explicó que un grupo de ONGs ha presentado una medida cautelar por el estado de emergencia decretado en Cajamarca a consecuencia de los hechos derivados del proyecto Minero Conga. Al respecto, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplió con notificar al Perú sobre estos hechos. Ante esto, el Procurador ha manifestado que se ha informado a la Corte Interamericana que el estado de emergencia que se había planteado ya fue levantado y que existe un proceso de negociación con las poblaciones, campesinos y organizaciones de Cajamarca.